Bienvenidos a Versed del Esports El Real Madrid logró una impresionante remontada frente al PSG luego de ir por debajo en el marcador 2 goles por cero El héroe del partido sin dudas fue Karim Benzema con un triplete que envió de vuelta a un PSG eliminado de su gran sueño frustrado Pero sin duda y en lo que todos están de acuerdo es que el momento clave del partido para que el Real Madrid recobrara vida Fue cuando Donnarumma sucumbió ante la presión de Benzema y terminó cometiendo un error que sirvió para que el mismo francés anotara el primer gol Ese error fue como un virus que infectó a todo el equipo parisino De ahí en adelante el Madrid se vino encima y de la contundencia y la claridad del PSG ya no quedaba nada Los otros dos goles de Benzema también fueron con una defensa completamente resquebrajada Ante esto la pregunta de todos en Francia es ¿Y por qué no jugó Keylor Navas? El portero costarricense es el portero Champions con 3 ganadas Su experiencia no tiene precio y se sabe comportar en este tipo de escenarios ¿Acaso no valía la pena ponerlo? El precio que pagó el PSG fue caro Donnarumma es un gran portero Pero Keylor Navas es de los mejores del mundo y esta es su competencia favorita En muchos foros e incluidos madridistas se hace énfasis en este punto El PSG pagó muy caro el darle la portería a un jugador recién salido de la adolescencia Que a uno que ganó 3 Champions seguidas Keylor Navas es un porterazo eterno e infravalorado Y como si fuera poco la misma afición madrileña ovacionó este miércoles al portero Tico Reconociéndole todo lo que le entregó a la Casa Blanca ¿Crees que si Keylor Navas hubiese estado en el arco Otra habría sido la historia frente al Real Madrid? Déjalos saber en los comentarios Y bien amigos eso es todo por este video Suscríbete a Versatel Sports Dale click a la campana para mantenerte informado Si te gustó el video no olvides darle a me gusta Hasta pronto